Más de la mitad de los puestos de trabajo de Palpán están en juego. La empresa ubicada en venta de baños ha propuesto un expediente de regulación de empleo extintivo que afectará a 27 de los 53 trabajadores, más de la mitad. Mañana comenzarán las negociaciones entre el comité de empresa y los dueños de la compañía. En esta factoría se elaboran productos de panadería y bollería industrial de marcas blancas. Desde hace años ha perdido un volumen de venta importante y también de clientes. Los trabajadores no quieren ser los paganos de esta situación. A la que culpan es a la empresa. Critican la falta de inversiones en la factoría, lo que ha posicionado en desventaja respecto de otras empresas a esta compañía con sede en el municipio venteño. El principal problema es que Palpán Castilla ha dejado de ser competitiva por falta de inversión en maquinaria, en medios de cualquier tipo. Entonces, bueno, la competencia ha hecho su trabajo, ellos sí que han invertido, hacen productos con mucho menor coste y nosotros nos hemos quedado, pues te puedo decir, por decirte una cifra, en 10 años atrás. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es 6 de junio, martes. Les vamos a acercar también la situación de esta fábrica en unos instantes. Antes repasamos otras noticias que nos deja el día. A pie de calle, el PSOE ha comenzado su campaña puerta a puerta para conocer de primera mano las inquietudes de los palentinos. Los socialistas quieren así, recoger propuestas para mejorar los diferentes barrios de la ciudad. Ayudar al pequeño y mediano comercio a hacerse un hueco en la venta electrónica. Es el principal objetivo de un curso de formación online que se podrá realizar a partir de mañana. Se ha presentado en el ayuntamiento. Les vamos a contar dónde pueden inscribirse si están interesados. Mañana mismo partirá para el Sáhara. La ha conseguido la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Palencia. Esta ambulancia prestará servicio al Hospital de Campaña que hace 15 días abrió sus puertas gracias a las colaboraciones de las instituciones de Palencia. Mucha información local y provincial a nivel deportivo. Hablaremos de Marta Domínguez. Hemos conocido además que la propuesta del Consejo Superior de Deportes a la ACB y a la Federación encaja con los intereses del queso cerrato Palencia, que se ve a priori si se cumple en la ACB el próximo año y hablaremos, como no, del partido de este fin de semana. El conjunto de Sergio García ha vuelto hoy a los entrenamientos con la clara consigna de remontar partido a partido. Ganar el viernes en un partido que, por cierto, podrán ver en directo a través de la 8 Palencia para poder jugar el domingo y ganar el domingo para forzar el quinto partido. Todo esto y mucho más en el Tiempo para el Deporte. Los trabajadores de Palpán en venta de baños se enfrentan a un héroe de extinción de empleo que podría afectar a más del 50% de la plantilla. En la fábrica dedicada a la elaboración de productos de bollería y panadería industrial se encuentra nuestra compañera Cristina Pastor. Palpán lleva fincada en venta de baños desde el año 2000 y da empleo a 53 familias. Ahora más de la mitad podrían perder su puesto de trabajo. La empresa tiene como principales clientes a grandes superficies para las que fabrica productos de bollería y panadería industrial de marcas blancas. Desde hace dos años ha perdido un volumen importante de su cartera de clientes. Los trabajadores lo atribuyen a que Palpán ya no es competitiva debido a que la empresa ha realizado pocas inversiones en esta fábrica de venta de baños. Ahora tendrán que luchar para conservar sus puestos de trabajo. En esta fábrica de venta de baños trabajan 53 personas con una media de edad de 40 años. La empresa dedicada a la elaboración de productos de panadería y bollería industrial se afincó aquí hace 17 años. En 2015 comenzó a tener pérdidas ya que se redujeron al 50% las ventas con su principal cliente y ahora ha vuelto a registrar más pérdidas. Por todo la empresa plantea un ERE de extinción de empleo de 27 trabajadores, más del 50% de su plantilla. El principal problema es que Palpán Castilla ha dejado de ser competitiva por falta de inversión en maquinaria, en medios de cualquier tipo. Entonces, bueno, la competencia ha hecho su trabajo, ellos sí que han invertido, hacen productos con mucho menor coste y nosotros nos hemos quedado, pues te puedo decir, por decirte una cifra, en 10 años atrás. Una situación que no les ha pillado por sorpresa. No puedes tener a gente todo el día pintando paredes, ocupándola como puedes, en limpiar o en cosas de esas. Algo tenía que pasar, algo tenía que pasar, era de esperar. Y el pasado 30 de mayo, como te he dicho, pues vino. Bueno, ¿que viene el lobo, que viene el lobo? Pues al final vino el lobo. Los trabajadores insisten en que no son los responsables de esta situación y piden ayuda a las administraciones. Los trabajadores siempre han rendido al máximo, o sea, cuando se les ha pedido un esfuerzo para unas situaciones puntuales de producción, han estado ahí. Pues que la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Venta de Baños, que siempre han estado ahí, pero que la medida de lo posible nos echen una mano. La empresa comunicó su intención de despedir a los 27 trabajadores el pasado 30 de mayo. Las negociaciones se prolongarán durante los próximos cuatro miércoles del presente mes de junio. Y también en Crónica Laboral, el sindicato CESIF denuncia que la diputación está incumpliendo la ley y ninguneando a los sindicatos. Asegura que la institución ha modificado unilateralmente las condiciones laborales de los trabajadores de la Olmeda, a pesar de haberlas negociado en el convenio firmado en diciembre del pasado año. Pide que se convoque el concurso de traslados pendiente desde el año 2012 y la Comisión de Vigilancia del Convenio CESIF critica además que la institución provincial no facilita la información a la que le obliga la ley ni responde a sus escritos. El Ayuntamiento ha destinado casi un millón y medio de euros a dar cumplimiento a una de las sentencias del sector 8. Así, ha comprado dos parcelas por ese valor para construir viviendas protegidas en condiciones similares a las de hace 13 años. Aún quedarían más de 4 millones de euros de inversión para cumplir totalmente con el mandato judicial. Recuerden que en el sector 8 se construyeron viviendas de precio libre cuando debían ser viviendas protegidas. Y Miriam Andrés ha comenzado su campaña puerta a puerta con la que quiere testar la opinión de la ciudadanía a pie de calle. Los socialistas pretenden recoger propuestas e invitar a los vecinos de los diferentes barrios de Palencia a hacer sugerencias para mejorar la ciudad. Ya lo hizo en las pasadas elecciones. Soy la candidata al Partido Socialista por el Ayuntamiento de Palencia. Y el PSOE vuelve a hacer su campaña puerta a puerta cuando se ha cumplido el ecuador de la legislatura. Porque a veces los vecinos se quejan amargamente de que los políticos solo van a los barrios o solo van a sus casas cuando hay campaña electoral a pedirles el voto. Yo creo que es importante que vayamos a su terreno, que salgamos de nuestra zona de confort. De esta forma, la secretaria provincial socialista Miriam Andrés quiere pulsar la opinión de la calle acompañada de los diferentes concejales del grupo. Más o menos hacer unas 200 viviendas en cada barrio, por lo cual serían unas 2.000 viviendas, pero también esperamos encontrarnos a la gente a pie de calle, darles nuestra tarjeta de presentación y ponernos a su disposición. El objetivo es incorporar las quejas y propuestas que puedan hacer los ciudadanos. Lo del colegio de huérfanos que está totalmente, mira, de verdad, un colegio que tiene una solidez tremenda. Eso dice Luis Muñoz, nuestro arquitecto, que el edificio es brutal. Es que es sólido, sólido, de verdad, y esto se está deteriorando a marchas forzadas. En las próximas semanas, los socialistas recorrerán con esta campaña los diferentes barrios de la ciudad, poniéndose a disposición de los vecinos. A examen el plan de dinamización de las zonas mineras, los jefes de servicio de la delegación de la Junta de Palencia y los alcaldes de 21 municipios mineros se han reunido esta mañana en los locales de la Agencia de Desarrollo Tierras Mineras de Guardo. Se han abordado cuestiones medioambientales, temas relacionados con concentraciones parcelarias y asuntos que afectan a ganaderos, agricultores y productores agroalimentarios sobre la mesa. También las ayudas y subvenciones que se pueden solicitar para dinamizar estos territorios. Y el Ayuntamiento, la Escuela de Organización Industrial y Orange colaboran para acercar a los palentinos un curso de formación digital. Su principal objetivo es facilitar herramientas tecnológicas a los pequeños y medianos comerciantes para ampliar su mercado. A partir de mañana, los que así lo deseen, se podrán inscribir. Un curso gratuito de 20 horas para ayudar a usar las nuevas tecnologías y aplicarlas a los negocios. Es lo que ofrecen en Palencia de manera conjunta el Ayuntamiento, la Escuela de Organización Industrial y Orange. Lo que pretendemos nosotros ahora mismo es ayudar, sobre todo, a aquellos que tienen mayores dificultades para adaptarse a este nuevo entorno digital en el que nos encontramos, a adquirir las competencias necesarias para poder utilizarlo y de esa manera retener el talento local. En la web, se digital y lánzate, se podrán inscribir los que lo deseen, aunque los principales destinatarios son los propietarios de pequeños y medianos comercios de Palencia. Ayudarles realmente a que su producto no solamente se venda en la esquina de su calle o en su casa o en la calle por donde está o en el barrio, sino que realmente pueda salir al mundo entero, al mundo global y gracias a este programa conozca todas las posibilidades que le ofrece la red digital. Los que realicen el curso tendrán un título oficial, pero además pasarán a formar parte de una red de alumnos del curso donde se pueden realizar contactos para hacer negocio. A continuación abrimos página social en este tipo de noticias, aquí en la 8 Palencia. Han conseguido abrir un hospital de campaña. Ya piensan en la reconstrucción de un colegio y en habilitar unos pozos de agua potable y hoy nos han mostrado una ambulancia que la semana que viene estará operativa. La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Palencia ha conseguido 8.500 euros para hacerse con este vehículo que van a ver a continuación, que prestará un servicio de ayuda vital que contribuirá a salvar vidas. Hace poco más de 15 días que en el antiguo Saharaui, con la colaboración de la Diputación, la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Palencia abrió un hospital de campaña. Esta ambulancia es el complemento perfecto. Dios y Alá se pusieron de acuerdo el año pasado y nos tocó la devolución de una lotería. Y dijimos, qué mejor complemento que si hay unos pozos que han pagado Diputación y Ayuntamiento. Si hay una construcción emblemática como es el nuevo hospital, pues tenemos que regalar una ambulancia. Su coste, unos 8.500 euros aportados por las instituciones y Ambu Ibérica, entre otros. A partir de la próxima semana prestará un servicio vital. El hospital queda a 400 kilómetros de los antiguos campamentos saharauis de Argelia. Lógicamente la mayor parte de los tratamientos se van a hacer allí, pero cuando haya problemas, como por ejemplo una mujer que da luz y hay dificultades, alguien que le ha picado una víbora y en ese momento no hay un antídoto, muertes que se han producido y es por lo que tuvimos el revulsivo de hacerlo, pues eso se va a hacer así. Conseguido este objetivo, la asociación ya piensa en otros. Han solicitado ayuda a Diputación y Ayuntamiento para reconstruir una escuela y para habilitar unos pozos de agua potable. Piden nuevos mamógrafos para el Hospital de Palencia y que se facilite el desplazamiento a las mujeres que tengan que hacerse esa prueba en Cervera y vivan en Aguilar. Es la solicitud de la Asociación Española contra el Cáncer en Palencia que ya ha inaugurado su habitual mercadillo solidario. Es un punto de encuentro, de información, de venta y también de reivindicación para la Asociación Española contra el Cáncer. Es un mercadillo anual donde nos hablan de las necesidades con las que cuentan los enfermos que representan. Unos nuevos mamógrafos, mamógrafos de nueva generación, de última generación. Las personas que se tienen que hacer una mamografía que no lo hay en Aguilar, que las tienen que llevar, tienen que ir a Cervera y no hay transporte público en Cervera, bueno, pues facilitarles que les citen a todos para que las recojamos, las llevemos y se lo hagan en un día y no tengan que estar pendientes. También dicen que estarán vigilantes para que no se olviden de incluir la radioterapia en el nuevo hospital. Pero como decíamos, esta cita, además de reivindicativa, es solidaria con la labor de la asociación. Aquí venden el trabajo que asociados y voluntarios realizan. Voluntarios como Eva, quien la situación familiar le llevó a echar una mano en la organización. Convivo con esta enfermedad de que era chiquitita. Después estuve mi madre, familiares, mi pareja y a raíz de ahí fue cuando decidí acudir a la asociación. El tema hospital estaba un poquito comenzando. Teníamos una muy buena chica, que por cierto falleció, que fue la que sustituí. Y a raíz de comenzar a ir con ella, me comenzó a gustar y me quedé. Pero hay más casos. Me voy a pueblos, me voy a todos los sitios con ellas, a los que haga falta, a los que me necesitan. Estoy contentísima de haber entrado en la asociación, porque estoy ayudando a mucha gente. Durante toda la semana les esperan en la avenida Manuel Rivera. La solidaridad de los palentinos es el motor de esta asociación. Y un apunte antes de los deportes. La Guardia Civil ha detenido a un ciudadano extranjero por conducir un camión, superando en más de ocho veces la tasa permitida de alcohol. A continuación, la actualidad deportiva. Comenzamos el tiempo del deporte hablando de la atleta palentina Marta Domínguez. Un nuevo revés en este caso desde el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo ha fallado en contra de Marta Domínguez. La utilización de sus muestras de sangre no vulnera su derecho a la intimidad. Quien se dedica al atletismo de élite participando en pruebas organizadas por las federaciones oficiales de atletismo no puede pretender eximirse de pasar por los controles y los análisis necesarios para erradicar las prácticas del dopaje. La atleta palentina sufre un nuevo revés jurídico en una estrategia de defensa que se prolongará previsiblemente hasta agotar todos los cauces, como aseguró en su última entrevista en diciembre de 2015. Voy a luchar hasta el final. Voy a gastar todos los cauces legales para demostrar lo que soy, inocente. El recurso ha sido desestimado, pero la atleta todavía dispone previsiblemente de diferentes vías por las que continuar la batalla legal. El Tribunal Supremo, de momento, le obliga además a hacerse cargo de las costas. Cambiamos de asunto, pasamos a hablar de baloncesto. Buenas noticias a priori para el queso cerrato porque la propuesta del Consejo Superior de Deportes a la ACB y a la Federación Española de Baloncesto podría incluir al queso cerrato en la ACB de cara a la próxima temporada. Todavía tienen que aceptar ambas partes, pero de momento los intereses del Consejo Superior de Deportes, que es el árbitro de la situación, coinciden con los intereses del queso cerrato Palencia. Liga de 18 la próxima temporada y liga de 16 dentro de dos. En esta de 18, con tres ascensos, podría tener un hueco. Toca remontar y podrán verlo en directo por la 8. Las malas sensaciones son cosa del pasado y el queso cerrato tira de épica para seguir vivo ante uno de los partidos más importantes de su historia. No cabe duda de que fue un poco palo haber perdido los dos partidos, pero yo creo que vamos a recuperarnos, nos vamos a levantar y sin ninguna duda vamos a luchar por conseguir nuestros objetivos. Porque pese al mal resultado, a nadie le hubiera sorprendido que el queso cerrato ganara sus dos partidos. Nunca en la historia los morados han ganado un playoff y tienen hambre de ascenso. Optimistas sí somos, sabíamos que era muy complicado sacar dos partidos de Burgos o sacar alguno de los partidos de Burgos en una cancha muy difícil. Bueno, pues ahora venimos a Palencia y con la esperanza de poder sacar nuestros dos partidos de casa y forzar el quinto. Llegan con la plantilla al completo y la venta de entradas sube a buen ritmo. Será el partido del año hasta el momento, solo vale ganar. La verdad es que las sensaciones son buenas, son sensaciones de poder ganar, pero luego al final el resultado te dice que vamos 2-0 y que tenemos que seguir intentando luchar para conseguir la victoria. Será el viernes a las 9 de la noche y la 8 Palencia lo retransmitirá en directo para toda la provincia. Ambiente de gala ante un reto a la altura de una gran plantilla. Si tienen oportunidad no se pierdan en directo ese partido en vivo en el pabellón provincial, pero si no pueden ir ya saben que van a poder seguirlo todos ustedes a través de la 8 Palencia en directo para toda la provincia. Ese partido del viernes a las 9 de la noche. Pasamos al capítulo polideportivo. No pudo disputarse el trial Ciudad de Palencia organizado por el Club Deportivo Portillo, donde militan varios pilotos palentinos. El motivo fue el mal estado de la pista que acumulaba zonas de barro tras las lluvias caídas y el hecho de ser el suelo arcilloso. De hecho, se tomaba esta decisión tras caerse el piloto cántabro Carlos Ortiz, que sufrió rotura de clavícula. Su novia, que corrió a auxiliarle, también sufría una lesión, rotura de tibia y peroné. La organización se vio obligada a tomar esta decisión a la espera de organizarla en otra fecha para recuperar este deporte en la capital. Se celebró la fiesta del deporte de venta de baños, en la que se hizo entrega a los más destacados de la temporada, aparte de las exhibiciones realizadas por parte de las escuelas e integrantes de las diferentes actividades. El premio Ayuntamiento fue para las peñas Gato Negro y Palomo Viudo, el de Mejor Deportista al Jugador del Cristo Atlético Jaime Pelayo, el de Mejor Club a la Escuela de Ciclismo, mientras que Alejandro Conde recibía el de toda una trayectoria y el premio especial fue para Esteban Martín. Y terminamos hablando de una presentación que ha tenido lugar en la mañana de hoy y que nos llevará hasta el mes de julio. Hablamos de las cuatro pruebas del segundo circuito travesía sanado Diputación de Palencia. Este campeonato nos llevará a Fromista el segundo fin de semana de julio, Aguilar de Campo el tercero, a Paredes de Nava el cuarto y a Cervera de Pisuerga, el quinto fin de semana de julio, el Canal de Castilla y los embalses de Aguilar y Ruesga serán los protagonistas de un circuito pionero en el que podrán participar entre 150 y 200 nadadores en función de la prueba con un precio de 5 euros. Y para los que gusten de ver el fútbol en directo, ya saben que mañana se disputan las finales del trofeo Plaspisa Diputación en la nueva balastera. Se extreman las temperaturas, suben las máximas y bajan las mínimas. Día de contrastes mañana, por lo tanto, lo vemos. La previsión meteorológica para la jornada de mañana miércoles en la provincia de Palencia nos presenta cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas al principio del día, especialmente en el norte de la provincia. En la montaña palentina, las mínimas rondarán los 5 grados desde la zona de Guardo hasta Aguilar de Campó, mientras que las máximas podrían alcanzar hasta 24, como ocurrirá de hecho en la Villa Galletera. En las comarcas de la Valdavia, Boedo, Ojeda e incluso en La Vega, las mínimas se incrementan ligeramente al igual que ocurrirá en el caso de las máximas, pudiendo alcanzar el mercurio los 25 grados. Valores que se superarán más al sur en la comarca de Tierra de Campos, así como en la zona de La Nava y sus entornos, con temperaturas oscilando, en este caso, entre los 7 y los 28 grados centígrados. En la zona situada más al sur en municipios como Ampudia o Dueñas, las temperaturas máximas alcanzarán 28 grados centígrados, mientras que las mínimas difícilmente bajarán por debajo de los 8. Y durante todo el día soplarán vientos flojos, predominando la componente este. Y en la capital las temperaturas mañana oscilarán entre los 8 y los 27 grados centígrados si los cielos aparecerán despejados. Y en las próximas jornadas se incrementarán tanto las temperaturas máximas como las mínimas y volverá a aparecer la nubosidad en la capital. El Castillo de los Sarmiento es una fortaleza de cuento. Hasta allí ha llegado la exposición itinerante El Vestidor de los Cuentos de Rosana Largo. Los relatos clásicos a través de sus complementos textiles, infinidad de personajes conocidos por todos, a través de sus señas de identidad hechas sobras de arte. Con la llegada del buen tiempo tienen la excusa perfecta para viajar por el Canal de Castilla. El Marqués de la Ensenada en Herrera de Piesuerga y el Juan de Omar en Villa Umbrales ofrecen la posibilidad de navegar por esta gran infraestructura del siglo XVIII y conocer mejor su historia. Nueve serán las ferias alimentarias locales que la Diputación acercará a la provincia desde mayo hasta agosto. Las muestras se celebrarán coincidiendo con alguna fiesta popular de los municipios seleccionados. Además, este año en algunas de las ferias contarán con exposiciones de arte. Consulta el calendario para no perderte ninguna de ellas. Como siempre con los Consejos de Diputación nos vamos. Que pasen buena noche y que sean felices. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!